y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero y ahora vamos a analizar pues algunos detalles de la mp40 lo cual en nuestra región estaría llegando a partir del día lunes pues sin nada más que añadir continuemos recuerda que estas recompensas pueden cambiar obviamente por regiones vamos a ingresar iniciamos con el intercambio de pergaminos y también recuerda que en algunos casos las piedras evolutivas o pergaminos las cantidades para tener cada skin pueden cambiar así también como los atributos que vamos a ver en esta región ahora vean nada más esta hermosura muchachos pues en realidad todas estas skins me gustan mucho pero obviamente que los colores llaman mucho la atención dependiendo pues a cada jugador y también los atributos en esta región pues están una locura también tenemos este skin pues muchos llamaban a estas skin pues las mp40 ranger pero pues está cool en realidad el diseño implementado pues vean los atributos para que tengan una referencia en caso pueda ser variante para nuestra región y tenemos también la mp40 verde pues obviamente que los colores nos van a llamar mucho la atención pero también las cantidades en las piedras evolutivas o pergaminos puede ser muy importante en estas skins pues papu las incubadoras en la actualidad son una verdadera locura para poder conseguir una piedra evolutiva pero vamos a ver cuántas piden en nuestra región si en todo caso también estaríamos con estas cantidades en las piedras y pergaminos pero como dije cualquier detalle se informará la brevedad por ahora es un análisis detalles de todo lo que tienes que saber de esta incubadora y ahora la skin legendaria la mp40 dorada papu pero vean nada más esta belleza pues déjame saber en la caja de comentarios si en todo caso de acuerdo a los colores cuál de estas skin te llaman la atención y ahora si es por los atributos pues tienes una referencia de cada una de estas skin lo cual pues estamos en otra región recuerda eso papu y ahora si te preguntas cuál skin voy a escoger en esta región por los atributos pues sería la dorada y también pues esta skin por los atributos y ahora si me preguntas por los colores me llevaría la roja y también la dorada y ahora hemos realizado un pequeño análisis de esta incubadora escalera real de la mp40 para que tengas en cuenta algunos detalles recuerda que estamos en otra región y en algunos casos pueden cambiar los atributos al igual que las cantidades de piedras o pergaminos pero de igual forma cualquier detalle se informará a la brevedad y ahora recordemos que las skin de armas no hacen al jugador pero si la experiencia que tienes de igual forma son de gran ayuda pero ahora déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto y cuál de estas skin te ha llamado más la atención nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao